Bueno, felicidades. Eres mi americana favorita. No te emociones, tiene muchos americanos favoritos. ¿Contactaste a John? Sí, lo hice. Consiguió el plutonio con la ayuda de Roy. Hay que crear una ola de energía contra un ser sabelotodo del espacio. Es fácil. Primero quiero proponer un brindis por... Mia y William. No habría podido solo. Va, Shesterovil. De hecho, decimos Prochnost. ¿Prochnost? Prochnost. Significa fuerza. Significa más que eso. ¿Les molestaría darme un minuto con estos dos, por favor? Oye, deja la botella. Sé que no les he... hablado a ninguno sobre mi... tiempo en Rusia. Y eso es porque hay cosas que hice aquí de las que no me enorgullezco. Mientras empiezo a asimilar el hecho de que ustedes dos son adultos, me doy cuenta que... ocultarles lo malo no va a ayudar en nada a nuestra relación. De ahora en adelante, lo que quieran saber, lo que quieran preguntar, me lo responderé. ¿Ok? Y dislocarse los dedos porque eso me lo perdí. Mejor algo que duela menos. ¿Qué hay sobre la isla? ¿Dónde estuviste? Lianyu. Significa purgatorio. ¿Crees que bastará? Sí, bueno, debería hacerlo. Gracias por tu ayuda. Fue bueno tenerte de vuelta, al menos para una última misión. Creo que me quedaré por un tiempo. Sé que enfrentarán a un dios espacial. Creo que necesitan mucha ayuda. Cambiaste de parecer. Oliver, cuando conocí a Oliver, él me dio un propósito. También me los dio a ustedes. Tiene sentido que tener un equipo sea lo que me ayude, así que... ¿por qué esperar? Además, ¿sabes? Yo... extraño este lugar. Bienvenidos de vuelta. No olvides mandarme la foto de mi papá con ese corte. Ni tú preguntar de su tatuaje de la Pratva. Tenemos el mismo. Solíamos tenerlo, de hecho. Oh, necesito oír esa historia de inmediato. Gracias. Siempre acabo en deuda contigo. Tú y yo no llevamos la cuenta. Hemos sido amigos y enemigos. Desde ahora seamos solo hermanos. No como los de la Pratva. No. Familia real. Como la que tienes ya. ¿Puedo ser el tío Jovial? Ser padre te va muy bien. Adiós, hermano. Anda. Hasta pronto, Oliver. Adiós. Oh, Laurel. Quiero decirte algo. ¿Qué? ¿Una última hilarante broma rusa? Perdón por dudar de ti. Creo que el leopardo puede cambiar de manchas. O en tu caso, de plumaje. Dijiste que no era sentimental. Tal vez también cambié. Como tú. ¿Robaste los planos? Sobre eso, decidí no unirme a ti y a la elegante tragedia cósmica de la que eres parte. Entonces no recuperarás tu tierra. Y para salvarla debo volver a ser la persona que era. Entonces, ¿cuál es el punto? Cambiaste en realidad. Oye, soy nueva en todo esto de hacerlo correcto, pero debes decirle a tu familia la verdad. Aún no. Entonces, esto va a ser incómodo. Me parecía imposible. Lo lamento, John. ¿Cómo pudiste traicionarnos? ¿Cómo pudiste traicionarnos? ¿Cómo pudiste traicionarnos a la comunidad? ¿Cómo pudiste traicionarnos?